Ya más adelantito vamos a hablar de perspectivas en cuanto a viento y en cuanto a viento también. Pero bueno, en el viento en este caso, si entra antes de Puerto Vallarta, a lo mejor no se vea que si en algún momento dado pasa por la punta de Cabo Corrientes y se incrusta en el estado de Nayarit, pudiéramos tener condiciones similares a lo de Quena. O bien, si se impacta allá atrás, pudiéramos tener condiciones parecidas a lo de Córdoba y en ese sentido, Puerto Vallarta estaría protegido por la Sierra del Quinto y también, por qué no decirlo así, la Sierra de Cacoma. De hecho, la Sierra de Cacoma lo va a bajar de intensidad de golpe porque es muy alta esa sierra. Tener acciones de prevención, ya de revisar personal, revisar sus procedimientos, revisar todos sus recursos, tanto humanos como materiales, para algunos a disposición, que estén listos para este impacto. Como bien lo dijo Víctor, la noticia no es muy alentadora, puede variar, pero yo creo que el variar es aumentar el riesgo a Puerto Vallarta. Creo que así lo entendí Víctor, si no hay... El que varíe la trayectoria es más con más riesgo para Vallarta, no menor riesgo para Vallarta. Entonces, un ejemplo que digo hoy, podemos tener algunas producciones similares a las de Quena. Creo que todos conocemos lo que pasó con Quena, similares a eso, pero entonces ya podemos tener una experiencia y verlo como mínimo. Bueno, espero como mínimo en esta parte porque, si bien es cierto, ya está pronosticado como categoría 3 o posiblemente hasta 4 y depende de donde haya impacto. Muy bien, en el transcurso del día vamos a estar monitoreando este fenómeno. Es muy probable que en la noche se convoca a unión al grupo de COVID-19 científico que lo convoca el presidente, el secretario general, el Víctor Corlejo, Serena, Armada, obviamente la Unidad Municipal de Protección Civil y algunas otras autoridades. Para que con ese grupo salga la información y las decisiones que yo se las haré saber para empezar a tomar acciones ya preventivas o reactivas, según sea el caso. Les muestro esta pequeña estructura para darnos una idea de cómo vamos a trabajar. Es muy importante que todo tipo de operación tenga una adecuada administración. ¿Por qué? Para darle seguimiento hasta el punto que nos lleve la incidencia. Si llegara a haber una declaratoria de emergencia, por eso están involucrados en el VEJ Administrativo Asuntos Legales. En esta estructura están plasmados los 16 grupos que conforman el Consejo Municipal de Protección Civil, que es la máxima autoridad en estos incidentes. Si se fijan, en el eje operativo agrupamos los que son reactivos, los que van directamente a la atención a la población. En el eje logístico, los que soportan la reacción prácticamente, los que apoyan. En este caso, los refugios temporales, los transportes, la investigación científica que le va a estar dando un seguimiento. Porque hay que tener en cuenta dos puntos. La alerta verde en su fase de acercamiento también existe en su fase de alejamiento, que cada una tiene sus propias acciones. Por eso es que todo el tiempo estaría el Comité de Investigación dándole seguimiento a la trayectoria del fenómeno. De esta manera trabajaríamos. Este es un manual que en su momento se los voy a enviar a su correo. Es una propuesta que le vamos a dar al Consejo Municipal de Protección Civil para agruparlos de esta manera. No se está eliminando ningún grupo del Consejo, todo sigue igual, pero operativamente hablando es una propuesta para la reacción. Y obviamente al instalar, una vez que el Comité Local de Emergencias que lo compone, el ciudadano presidente, el secretario general y su servidor determinen que hay que instalar ya el COE, nos activaríamos todas las dependencias. El COE sería un centro de operativos especiales. que una de las sedes podría ser nuestras instalaciones de protección civil o donde el alcalde y el secretario tengan bien disponer. Se le daría a conocer su ubicación para que manden un representante de cada dirección de la que representan para poder manejar una misma información. Tenemos una entrada de las emergencias por vía CARE. CARE la pasaría al COE y de ahí se distribuye los recursos que se van a ocupar. Su enlace, que vaya con decisión, con medios de comunicación, hace los recursos que van a tener disponibles para dar atención. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Muchas gracias, Adrián. Bueno, si puse la atención en la respuesta que hace Adrián, ya hemos venido trabajando algunos en la administración municipal. Es importante que las dependencias identifiquen el área operativa. Yo sí diría en este momento que pasaran la información fundamental con lo que tiene que ver con el aspecto humano, con que se cuenta en caso de que se tenga una situación reactiva, tener cada una de las dependencias como es el caso de obras públicas, aquí está el director de las públicas, el director de servicios públicos municipales también, con lo que tiene que ver con el equipamiento que contamos, en caso de que se presente la situación, que tengamos que reaccionar de manera inmediata, al día de hoy o la brevedad, pasar la información al área de protección civil, donde se tenga exactamente con qué equipamiento se cuenta. En el caso del área de seguridad pública también es importante que empezamos a coordinarnos y hacer un programa en coordinación con protección civil, en el área de vendida también, de tránsito, para estar preparados y coordinación sobre el manejo de una situación de este tipo. En el caso de participación ciudadana y de cada una direcciones, sabemos que el municipio está dividido en 30 sectores, entonces ahí tenemos el área de recursos humanos donde tenemos un coordinador porque ahora los sectores que estamos están más cerca a la población y a su vez cada director de las dependencias municipales es encargado para fortalecer el área de participación ciudadana que es ahora su dirección de desarrollo social, que en este caso se llama el área de desarrollo social, la encargada de esa parte humana de estar cerca a la gente para hacer llegar de manera inmediata la información en caso de que se conformara el POE o el Centro de Operativo Especial. Entonces es importante que el día de hoy hagan llegar esta información directamente a la su dirección de protección civil en lo que respecta al desarrollo social, el estado de fuerza humano, quiénes son los coordinadores, quiénes son los directores encargados de cada uno de estos sectores también para desde ahorita tener el plan de coordinación, sobre todo porque es importante siempre la comunicación y el área de obras públicas y servicios públicos municipales también. Y a su vez desarrollo social, sí le pediría que nos ha dado un representante del sistema de desarrollo integral del DIF, que se condenen con el área, ¿quién viene del DIF? Ah, Omar. Normalmente el DIF tiene los refugios temporales, entonces sí es importante retroalimentar, sabemos cuáles son, pero es importante retroalimentar de nueva cuenta al área de protección civil para estar listos en ese sentido. Entonces sabemos que estamos en una etapa temprana, pero es importante tener listo todo a punto. Entonces, pues esa es la tarea que nos llevamos el día de hoy, para hoy mismo, con base en la asumisión de protección civil que se coordine con Adrián. Gracias. Muy bien. Esta información se la voy a mandar a sus correos, son los 17 grupos de trabajo, algunas dependencias del ayuntamiento son titulares de un grupo de trabajo, o les voy a pedir que lo revisen para que empiecen a coordinar la información que les corresponda. Y no lo vamos a poder explicar aquí todo por el tiempo, pero recién de mandar a sus correos, a su pregunta nos anotaron ahí en su directorio para que vean que es muy importante organizar de manera preventiva y que estén listos con su responsabilidad a través de este tipo de procesos. De manera rápida, les vamos a mostrar lo que es el CIAT para que tengamos una misma, yo sé que muchos la conocen, pero para estar en, para que tengamos conocimiento que todos estemos apegados a esto y también para pasar a los líneas corporales para que conozcan la ubicación de los líneas corporales. Bien, en breve, el sistema de la red temprana es un programa específico que se establece a nivel nacional para lo que es, en este caso, los ciclos tropicales. Básicamente se maneja en dos tablas, la tabla de acercamiento y la tabla de alejamiento del ciclo tropical. Este sistema de la red temprana nació en el año 2000 y se modificó al año 2003 y actualmente está ahí que lo maneja el Sistema Nacional de Protección Civil y actualmente establece que todo Jalisco está en alerta verde. Manejamos la tabla de alerta, específicamente azul, es donde se tiene que estar informada a la población en tiempo, más de 72 horas, el peligro es mínimo y los goletines salen cada 24 horas. Se notifican los integrantes del sistema municipal, se activan los procedimientos de comunicación y avisos del fenómeno de la población por medios de comunicación. Actualmente estamos en alerta verde, la alerta verde nos especifica que estamos entre los 72 y 24 horas, ese rango horario tiene que ver con la tabla de acercamiento y tiene que ver en la categoría que esté en fenómeno. Por eso es un rango de 32 a 24. Se notifica el interés del sistema, revisión de planes y procedimientos de comunicación y operación, revisión del estado en condiciones de reputas temporales, identificación de instalaciones de emergencias, revisión de directores de comunicaciones, revisión de inventarios, coordinación con autoridades estatales y federales y campañas con medios masivos de comunicación sobre el ciclo tropical. Estamos en esta fase actualmente de la cual la que se espera de la comunidad fue lo que la comunidad reporte o en su momento requiera algún tipo de foda, algún tipo de protección en su vivienda y limpie sus azoteas, desagües, calles o avenidas. Y como manifiesta allí el pedido actualmente es bajo. La alerta amarilla ya es un pedido que se tipifica como moderado, tiene las mismas acciones, aquí específica ya la instalación de un centro de operaciones de emergencia, la valoración de la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil que se funcionará permanentemente, el inicio de la conexión operativa, la preparación de asignación de refugias temporales, el reforzamiento de la campaña con medios de comunicación, el alentamiento de la posibilidad del impacto y la valoración para lograr el despliegue de personal y recursos en la zona. La alerta amarga hace una referencia de 36 a 6 horas en peligro de salto, los boletines salen cada 3 horas, de igual manera la notificación a los integrantes, la instalación del Consejo, la instalación en sesión permanente del centro de operaciones de emergencia, la puesta de operación de los refugios temporales, el abastecimiento de los refugios temporales, evacuación de zonas de riesgo, despliegue táctico de personal y recursos, inicio de acciones de grupo de seguridad, alertamiento por medio del inminente impacto, el resguardo de recursos para la rehabilitación, ejecución de programas para garantizar el abasto de agua, combustible y energía y suspensión de actividades escolares en zonas de riesgo. Y esto lo maneja la alerta amarga. Referíamos a esa espera de la población que atiende las recomendaciones de evacuación en zonas de riesgo, que se alejen de que los caos de ríos arroyos que por antecedentes se desbordan y en su momento desborda su vivienda. El peligro es exacto como lo maneja la infograma. La alerta roja, en la alerta roja tenemos ya el ciclón en un periodo de 18 horas de impacto a la zona, el peligro es máximo, los botines se miden en cada 3 horas, se notifica al sistema municipal el resguardo total de autoridades e integrantes, sesión permanente del consejo municipal de producción civil del centro de operaciones de emergencia, información por conducto de los medios de comunicación sobre el impacto del fenómeno y necesidad de mantenerse resguardado y la continuación de las comunicaciones para las estaciones estatales y federales. Como ven, el esquema del sistema de la intercumplano maneja este semáforo, esto está basado también en el esquema que se maneja en los infogramas, tenemos la fase de acercamiento y la fase de alejamiento, viceversa, primero aparece al azul y termina en rojo y la fase de alejamiento por consecuencia está en rojo y termina en azul. Es importante mencionar que cualquiera de estos dos puntos se hace referencia a la aproximación se basa a las horas de impacto o a la hora de aproximación y el alejamiento se basa en la distancia, en la distancia de alejamiento del punto, en este caso como referencia a Puerto Vallarta. Este sería un esquema que está establecido para una tormenta tropical, este sería para un esquema de huracán categoría 1 como ahorita lo está estableciendo Patricia, en su momento si llega a avanzar a potencializarse porque están previstos los fenólogos, referíamos una categoría 2, una categoría 3, una categoría 4 o hasta una categoría 5 como lo marca hasta ahorita las escalas de huracanes. ¿Qué va a cambiar? El esquema cambia el horario de la aproximación y esto establece en cada uno de los alertamientos, en cada uno de los colores, por llamarlo así, de semáforos huracanes, cuáles son las actividades que nos corresponde hacer como autoridades y también como población. tomar los apoyos con los refugios temporales para conocer El índice de refugios temporales se puede encontrar en la página del Sistema Municipal de Constitución Civil y Bomberos se encuentra ahí en la página ¿Cómo? Este es el esquema que ustedes pueden encontrar en la página de esta distribución desde Boca de Tomatlán que serían los que se activarían se encuentran la dirección el responsable la ubicación la superficie la cantidad de personas que nosotros podamos albergar la cantidad de litros de agua disponibles sanitarios migratorios si cuenta con el terreno o no si hay áreas de cocina regaderas bebederos eso es lo que nosotros tenemos de Boca de Tomatlán personalmente sería en Ismaloya y empezaremos por la parte de la ciudad en el Club de Leones están distribuidos en esta forma luego encontramos los que están en la colonia de Cominones que pertenecen al sistema municipal el salón de uso múltiple de Pequillal el salón de uso múltiple de los sauces el salón de uso múltiple de Playa Grande en las juntas en Estapa en las mojoneiras en el centro de convenciones en una primaria y nos vamos hasta en todas las embocadas y llegar hasta las palmas entonces tenemos distribuidos refugios en toda la zona mexicana de Puerto Vallarta y la información de cada uno de los refugios temporales se encuentra en la página nuevamente de Protección Civil y Bomberos se encuentran ahí la información de los responsables y los representantes es importante con los medios de comunicación cuando admiten las alertas de Protección Civil y en un municipio se especifica que el refugio está para ser instalado no hay personas ahí para atender se va a instalar según las alertas porque se especifica que va a ir a refugio o vamos a refugio y pensamos que hay una persona ahí 24 horas 3 días antes para atendernos a las personas y eso no es correcto entonces según el alertamiento el sistema dispondrá por refugios temporales necesarios y adecuados y recomendados para atendernos según las obras y las bases de acercamiento nosotros informaremos cuáles son los que sean habilitados para que ya la población se pueda acercar con confianza o sean transportados por Protección Civil o por grupos del grupo de transportes para hacer más específicos repite la dirección cuáles específicamente bomberos vallarta es que ahí te mandes la liga para que todos tengan los datos la liga es en la página de la coordinación principal de Protección Civil y Bombeos Puerto Vallarta Jalisco en la área de temporada ciclones tropicales de 2015 en el apartado de refugios temporales y ustedes pueden acercar a la lista completa de los grupos temporales en el municipio gracias Omar ¿alguna pregunta en la exposición de DIV? nada muy bien en este tema Omar tenemos un catálogo de direcciones de zonas de riesgo en el municipio en el transcurso del día vamos a visitarlas y vamos a dejarlas de una manera a percibir a su conocimiento de que en cualquier momento pueden ser evacuadas en este caso no nos vamos a esperar a que tengamos el impacto para evacuar este tipo de escenarios de acuerdo a las decisiones que tomamos en el transcurso del día es probable que ya invitemos a la gente a refugiarse en un centro de estos y ya lo estaremos hablando más para hacer este tipo de escenarios ¿sí? en el último punto de listado de recursos les voy a pedir por lo que como dijo el secretario nos hagan llegar los recursos tengan en cuenta el personal tengan en cuenta sus vehículos los combustibles tengan en cuenta hay que ver la manera también ver más o menos cuánto personal va a trabajar para poder proyectar los alimentos que van a ser necesarios en un momento ¿sí? sería prácticamente el último punto buenos días el fenómeno ¿qué lapso estima o cuánto duraría el fenómeno no se puede estimar digamos si se toca tierra hoy la noche ¿cuánto permanecería en Vallarta por el ciclo 24 horas o todas las tantas cuando nos estaría pegando no se puede estimar hasta que no se presente Bueno, sí excelente pregunta hay que tomar en cuenta un detalle este ciclón viene en motocicleta es decir normalmente la trayectoria de los ciclones anda alrededor la velocidad con la falta de plaza anda alrededor de los 7 a los 12 kilómetros este viene ahorita en este momento a 28 kilómetros por hora entonces esa es la razón por la cual el Centro Nacional Huracán de Miami está invitando o instando a toda la zona costera del Pacífico a que rápidamente haga los preparativos de prevención de prevención entonces de momento no se puede estimar la duración por una razón porque el hecho de que vaya a aumentar a categoría 2, 3 o tal vez 4 eso implicaría un enverdecimiento del sistema entonces entre más grande obviamente el número de horas en pasar de un lugar a otro sería mayor desde luego que bueno pensando en el peor escenario que pasara por esta región por lo menos serían unas 5, 6 horas pero hay que tomar en cuenta que va en tren es decir va muy rápido y eso en algún momento dado es benéfico como pasó con el Tena que fue un flechazo lo más malo de un ciclón tropical es que varía muy lento porque entonces el número de afectación pudiera ser letal y pues los ciclones funcionan como tal ahora alguna otra pregunta es importante tener en cuenta que una vez que estemos en acción de trabajo nuestra capacidad se debe de unir en la capacidad que tenemos para rehabilitarnos y si bien es cierto algunos en un momento dado tendrán que hacer funciones de limpieza funciones de desazorbe funciones de homenaje barrio personal que una vez pasando el ciclón tengamos que hacer un análisis una evaluación para saber bien qué pasó porque uno de los factores principales es poder tener la información precisa para en su momento dado el presidente declare alguna situación de emergencia de desastre y para eso se ocupa evaluar una más reaccionada tenemos que evaluar el municipio los vamos a guiar en un momento dado haremos una reunión de trabajo directamente para abordar la sectorización del municipio posiblemente lo hagamos como lo digamos en sectores que tenemos gente coordinadora directamente de la población y en base en los sectores hacer las evaluaciones para tener un análisis más rápido y más completo que no solo después de que nos confie este momento para que ya la política que presente por el punto de la política ya tuve decisiones al respecto ¿tiene alguna otra pregunta? muy bien muchas gracias entonces me encomienda a todos los directores a cada uno de los que ya sabe que tiene estar atentos de manera inmediata para hacer llegar la información para y estar siempre en estado de alerta con la comunicación que va a ser constante a través de la dirección de protección civil y bueno dependiendo la evolución que vaya teniendo el fenómeno la información va a estar fluyendo de manera más constante pero es importante ya estar listos ¿no?